Patria Carina en Cristo Grava los bravaos Lore a Jesús Rosana 알que vive para siempre que el nombre del gran Dios hoy sea glorificado en esta tarde exalta tu santo nombre porque solamente es la gloria que la gloria que vas a decir en esta tarde Señor mi alma dice sí mi alma dice sí a tu voluntad Amén Amén ¡Bien! ¡Sagen! ¡Sagen! ¡Mm! ¡Am! ¡Sagen! ¡Sagen! ¡¿Mycel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!